hola mi baby nos vinimos a la plaza 24 de septiembre para saber qué piensan los hinchas cruceño del partido que se viene de bolivia a ver su venezuela venimos a preguntarles si ganamos y perdemos al final todo lo va a descubrir aquí por el show de fútbol eterno ya es en mi amigo todo bien todo por si mi amigo poco poco español nada 1 2 3 1 2 3 a otras palabras que sepan decir en español si usted amigo si si tú arifrón alemania alemania si bien venir aquí venir vol venir aquí bolivia buscar mujeres si tiene que asegurarse con una una mujer para que usted le saquen hijo y así tenemos para nuestra selección lección la selección 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 y bayern múnich y si su casa por russi adormo y bayern lealtú lealtú sea unión berlin eso eso y en el bc si bolivia bolso bolsburg 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 a bundesliga ¡Sí! ¡Eso, sí! ¡Ah! 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 ¡Está echando palo! ¡Ah! 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 ¡Alguien que lo traduce! ¡Chutín Socor! ¡Qué es! ¡Incha! 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 ¡Inca! ¡Incha! ¡Incha! ¡Inca! ¡Inca cola! ¡Inca cola! ¡Oh yeah! ¡No poder llegar a ningún lado con ustedes! ¡Nos vemos! ¡Ehh! Bien Alemania... ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Ah ja! ¡Fútbol! 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 ¡Eh! 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 ¡espace que trabajó 식으로! ¡Ey! ¡Fútbol eterno! ¡ا! ¡Ey! 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 Porusia Dortmund, nombre Bolivia. Oriente Blumi. Oriente Verumi. Aquí. Mais grande. Bien. Tener que ir. Ah, sí. Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, Youtube. Follow, follow. Ahí verse. Tiktok, Instagram, Facebook y Youtube. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hello. What's up? Welcome, welcome. Welcome. Santa Cruz. My name is Raul Pinedo. 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 Nice to meet you, Pinedo. Nice to meet you. Nice to meet you. Hey, hey, hey. CBA. Ya pues. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Cristian. Alejandro. Mira, yo veo que tu inglés es trucho, sí. Que da miedo. Ustedes trabajan en el CBA, son estudiantes. Trabajamos en el CBA. ¿Profesores? Sí. ¡Madre! ¿Qué tal es el CBA? Increíble. Lo máximo. ¿Hincha de? Oriente. La próxima semana hay un partido importantísimo en Bolivia. ¿Alguien me puede decir? Hay un partido importantísimo, güey. ¿Hay libertadores, no? ¿No hay libertadores? ¿Partido de la liga? ¿O internacional? Yo no me puedo vender. Lo único importante es el CBA Blumen Oriente. ¿Juega Bolivia, papi? Bolivia. ¿Con quién juega? From Bolivia. Sí juega, juega Bolivia. ¿Con quién juega? Mierda. ¿Con quién juega? ¿No con Paraguay? Salven al CBA, loco. Con Ecuador. No digo Paraguay. ¿Juega con Venezuela, P, loco? Con Venezuela. Con Venezuela, mi hermano. Con Venezuela. No van a hacer mierda. Ahí se va a medir. No van a hacer mierda. Ya. ¿Ganamos o perdemos? Ganamos. ¿Cuánto? 1-0. 1-0. 1-0. Aquí mi amigo, el orientista, dice que ganamos. 1-0. ¿En La Paz? En La Paz, en El Alto, en el Estadio Juego de Red y ya no en Hernando Siles. 2-1 perdemos. Venezuela está bien parado. Mi amigo, el bluminista, dice que perdemos 2-1. Bueno, eso es decisión de... ¿Por qué perdemos? Está bien parado Venezuela. Está jugando bien. Bien armado. ¿Cuál es el jugador especial que te guste en Venezuela? No me acuerdo que se llama, que juega en la Premio, en Inglaterra. ¿Vos sabés, oye? No, que va a ser de fútbol. Eso era todo, mis amigos. Muchas gracias. Jefe de CBA, trabajadores excelente. Excelente. Aumentele el sueldo, no sea duro. Ya. Bien, bien, pariente. Bien, ¿no? Viva Bolivia. Hola, amigas. Usted estaba bailando, ¿no? Sí. ¿De aquí son, no? Sí, somos de aquí. ¿Cuál es su nombre, de usted, amiga? Ruth. Ruth. ¿Usted? Clara. ¿Y esa pinta? ¿Nos regalabas una pasarela o no hay? No. ¿Sí o no? ¿Una pasarela? No sé. ¿Has venido tan bien para demostrárselo al mundo? ¿Te animás? Ya. Va a ser una pasarela de aquí, mi amiga. La Kim Kardashian, de Santa Cruz, Bolivia. ¿No? ¿No tiene? Ya, está bien, está bien, mi amiga. ¿No lo vamos a subir esto, ya? Ya, no lo vamos a subir. El fútbol eterno, Bolivia. No, pero el malo que ella es, es maldita para eso. ¿Hinchadez? Depende de la ciudad. ¿Su corazón? ¿Por cuál se inclina? Aquí, de Santa Cruz, Oriente. Bien. Entonces, ¿puedo en cada departamento tener un equipo? Ya, en Santa Cruz o de Oriente. ¿En Cochabamba? Fuebinto. ¿En La Paz? Eh, Bolívar. ¿Tarija? Eh, no. No sé, de Tarija. ¿Sucre? Eh, Sucre... Creo que... No, no, no me acuerdo. Creo que estaba Bulo Bulo, creo, pero no. No soy fan de eso. La próxima semana, la próxima semana hay un partido importantísimo aquí en Bolivia. ¿Sabes cuál es? En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. Bolivia. ¿Cuándo? Domingo. Este domingo, creo. Este domingo, no, no. Es el jueves. Jueves 5. El 5 de ETM que ya viene. Juega Bolivia. ¿Sabes con quién juega? Ah, ni idea. Ni idea. Juega con Venezuela. ¿Lo va a ver el partido? Sí, pues. ¿Le interesa el partido de Bolivia? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto cree que ganamos? Ponerle mucho, 1. 1, 1 a 0. Bien. Bien. Aquí mi amiga, ¿cuánto gana Bolivia? Eh, 1. 1. ¿1? 1 a 0. Ya, ya dice, ya. Tenemos mucha esperanza. Ya, 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 ya. ¿No tiene mucha esperanza? No. ¿Por qué, amiga? Pues voy a un mal. ¿Qué piensa usted de la selección, amiga? Ay, que es un asco. Ay, me lastima el corazón. Bueno. Como oliviano, nos estamos destruyendo, pero no pasa nada. Viva Bolivia. Buenas tardes. ¿Cómo está la pareja más feliz del mundo? Bien. Bien. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Abraham. Paola. ¿Ustedes son? Amigos. La próxima semana va a haber un partido importantísimo. ¿Ustedes saben cuál es el partido? No. No. ¿Hincha de? Oriente. ¿Usted? Ninguno. ¿Por qué no? No me gusta el fútbol. ¿No le gusta el fútbol de aquí, de Bolivia, Santa Cruz, de todo el mundo? De Bolivia. De Bolivia. ¿Por qué? No saben jugar, pues. ¿Entonces no saben quién juega la próxima semana? No. Creo que Bolivia y Venezuela, creo. Eso, bien. Bien, loco. ¿Sabe usted quién juega la próxima semana? No. Pero si lo digo, mi amigo. ¿Cuánto gana Bolivia o pierde, no sepa usted? Mínimo 2, 2, 1, 2, 0. ¿Ganamos entonces? Pongamos. No. ¿Perdemos? Pongamos. Ganamos, ¿no? Más o menos. No, 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 no. Espera, espera. ¿Ganamos o perdemos? Perdemos. No. ¿Ganamos o perdemos? Empate. ¿Les interesa la selección boliviana? No estoy tan involucrado, pero voy a ir por ahí. ¿Sí o no? Sí, ya. ¿A qué le interesa la selección boliviana? No. ¿Por qué? No saben jugar. Y uno les da esperanza y no. Viva Bolivia igual de todo modo. Ya. Viva Bolivia. Gracias.